Empieza a oler a verano y muchos ya ven que se van a pasar las vacaciones pendientes de su cita, la de la vacuna. Siempre tengo el móvil colgado. Siempre pendiente, efectivamente, porque es que no sabemos cuándo nos van a llamar. Sanidad distingue entre los que solo van a estar unos días fuera y los que van una larga temporada porque trabajan en otra comunidad en verano o tienen una segunda residencia. En estos casos... Deben facilitar que el sistema lo pueda citar. Avisando a la comunidad de destino para recibir la vacuna allí, en el caso de que nos toque, no podemos olvidar pedir la tarjeta de desplazado. ¿Cómo? Cuando uno llegue a su lugar de vacaciones, acuda al centro de salud más cercano. Allí ya nos registran y si tenemos necesidades de vacunación o de atención sanitaria de cualquier tipo, nos la dispensarán en el centro de salud. Para la Sociedad Española de Inmunología, el cambio de centro para recibir la vacuna no es la mejor idea. El manejo de bases de datos, listas, etcétera, para programar las citas de vacunación va a ser imposible manejarlo. Con lo cual, yo soy más partidario de que la población sea capaz de amoldar sus vacaciones y sus periodos estivales a la vacunación. Algo en lo que Sanidad confía para los que solo se vayan unos días. Espero que lo pueda compaginar. Pero si no... Habrá que esperar a cuando acabe, digamos, el turno del cohorte. Vacaciones aparte, mantiene el objetivo de conseguir el 70% de inmunizados para finales de verano.